Yo ahora voy a pasar al Centro de Operaciones de Emergencia con mi compañera Yarilis Calcaño donde las autoridades elevaron a 23 las provincias en alerta roja adelante. Muchísimas gracias Claudia, ciertamente estamos en el Centro de Operaciones de Emergencias y hay que decir que todo el país todavía continúa bajo niveles de alerta por los efectos del huracán María y apuntar que la mayor preocupación de las autoridades, los organismos de protección civil son los aguaceros que traerá consigo este fenómeno por las próximas 36 horas y que por supuesto podrían provocar fuertes inundaciones sobre todo en las zonas que están bajo alerta roja, amarilla y verde. A propósito de esto, el Centro de Operaciones de Emergencias inclusive pasó dos provincias que estaban en alerta amarilla, pasaron a estar en alerta roja justamente porque se esperan inundaciones de gran significación. Hay que decir que se trata de Asua y San Pedro de Macorís. Estas dos provincias completan ahora 23, el número que está en alerta roja por los efectos de este huracán. Y bueno, vamos a escuchar las declaraciones del director del Centro de Operaciones de Emergencias dando el balance general no solo del nivel de alerta, sino también de los daños causados por este fenómeno y también del representante de la CDE porque en estos momentos hay daños y muchas personas se mantienen sin el servicio de energía eléctrica. Escuchemos. Le queremos pedir a la población que no se descuide, el evento nos está afectando y a medida el avance, esa actividad que hoy se observan, esas imágenes de satélite que afecta a Puerto Rico, nuevamente nos va a afectar a nosotros en la parte este. Santo Domingo, sus municipios, la provincia de Santo Domingo, el Instituto Nacional, Igualmente San Cristóbal, Asua, la zona hacia el suroeste del país, son provincias que están en alerta y que también van a recibir precipitaciones a nivel de valores considerables que van a generar inundaciones. En el reporte de situaciones tenemos lo siguiente, viviendas afectadas, como son datos preliminares, 1.286, desplazados a casas de familiares, 7.371, personas albergadas en albergos oficiales, 6.657, comunidades incomunicadas, 15. Tenemos puentes afectados, uno, pero de seguro que esto subirá a 32 provincias del país, están en alerta, le pedimos a la población no descuidarse. En Ede Este, los efectos de caída de árboles sobretendidos eléctricos han impactado considerablemente el sistema eléctrico en la zona, sacando de 200 cubatos circuitos, 45 circuitos y una línea de alta tensión de 69.000 KV. Esto afecta alrededor de 100.000 clientes. Y bueno, es importante apuntar que aún el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene las restricciones para que las pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto por oleajes anormales y también para que las personas se abstengan de realizar actividades acuáticas o de montaña.